bueno pues hola a todos soy enrico 2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de tales sinfonía y vamos a continuar justo donde lo dejamos estábamos dentro de este complejo y vamos a ver qué es lo que se cuece por aquí teníamos que escapar así que vamos allá un cofre por aquí que bien he recuperado mi equipo perfecto justo lo que necesitaba para poder luchar efectivamente lo estaba imaginando seguro que me encuentro a alguien para pegarle un par de manporros pues nada vamos allá a ver qué pasa contigo ahí va toma no me ha pegado macho si querías pero no ahí está perfecto se notan las espaditas que ya no son de madera una alarma venga vámonos corriendo eso me he preguntado yo qué era esa cosa que brilla pues nada me están buscando ahí un mecanismo para abrir las puertas me va a tocar hacer un le imagino así que ahora por fin bueno pues os he ahorrado todo el puzzle este porque tenía que justamente pegar a los dos en el sitio con el anillo electrificado así que habréis visto un corte ahí y no os habréis enterado de nada a ver si me deja pasar el bichejo este esta vez sí está electrificado y sí puedo pasar me he tirado como 10 minutos bien largos intentando solventar el puzzle y no no se dejaba venga ahora los dos claro hombre venga que me estás poniendo de mala leche uno menos ahí está saltando el rayo por fin de verdad uuuh electrificado aquí al socio este también vale vamos hacia abajo a ver un cofre por acá un colmillo que no sepa que servirá para comprar y vender y demás que hay aquí perlas de fresa cuantas tengo 10 bueno pues no tengo pasta prácticamente pero pues sí mira que bien pero ya que estoy voy a voy a curarme un poquito porque los bichetes estos electrificados me han dado bastante por saquete así hablando en plata venga vamos hacia el otro lado ahí lo he electrificado vale bien a los dos uuuh que cansinos vamos a ver que dice aquí para acceder a las diferentes secciones es preciso cargar el pilar de cierre con energía eléctrica que tengo que alinear los puntos a ver esto es un poco complicado venga pues vamos a disparar las columnas a ver que es lo que ocurre a ver me da la impresión que este botón se ha iluminado también a ver que puerta va a ser va a ser esta de aquí me imagino pues no hay más puertas sí esta pues no tampoco ay dios mío what is this que pasa por aquí ha salido el botón examinar no sé exactamente por qué a ver por qué sale el botón examinar ahora ah vale pues nada no sé qué ha pasado aquí pues es lo mismo o sea que no he entendido nada como decía él vamos a intentar con este mismamente le he dado al de en medio vale correcto ya entiendo un poco vale 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 cada pilar mueve una sección del círculo a ver si me puedo aclarar dice que se ha abierto una puerta sí ahí está menos mal uy vaya por dios venga muere maldito vale, es una sala en la que no hay absolutamente nada o sea, que bien es como, ¿para qué tanta faena? ¿estás mis abiertos? vale, perfecto aquí tenemos un copre por ahí nada, otra puerta no se puede abrir vale, vamos a ver si electrificamos esto ¿sirve? no vale, yo me da la sensación que tenemos que hacer algo más aquí en esta sala voy a apuntar a esta columna que todavía no le he dado a ver si sí pues no, así se cierra vamos a ver ajá un cuarto aquí, un cuarto menos de un cuarto y la mitad por los dibujos que hay en el suelo lo cual puede ser un locurón vale, vamos a mover un cuarto algo ha pasado vale, creo creo que con los colores también ah, esta vez sí que he podido subir aquí arriba bueno, menos mal es un poco lioso la verdad es que ¿te ha visto la esfera? ¿y si yo soy? ¿es un poco lioso? ¿es un poco lioso? Venga, vamos para allá A ver Este se pira, se ha cagado directamente Y se ha ido Lloyd, ¿estás bien? ¿Estás bien? Se ve bien ¿Estás bien? Perfecto Bueno, pues ahora somos cuatro Conta todos nosotros, así que Esto ya pinta de otra manera Uh, qué leche me ha metido ahí Muy, muy heavy Bueno, ¿cómo se protege el tío? Oye, ya está bien Y por detrás, ahí Dándole fuerte Hermoso, toma Uh, qué leche Lo único problema que estoy viendo Es que tengo otro de los De los soldados Que está todo el rato zurrándome por detrás Es como que Déjame, ¿no? Creo que lo que voy a hacer es cambiar de Ahí Vamos a por estos Primero Fuera uno de aquí Para que no estén dando la brasa Porque si no No van a dejar tranquilo Aquí Y así ahora nos dedicamos a este Bueno, una curita Estaría bien que me echarais Por favor Si es posible Veo que no Tenéis muchas ganas Así que yo mismo Me la tiraré Se está cargando Un pedazo de magia Acaba de hacer el tío Voy para atrás Que estoy medio muerto Iba a curarme Pero veo que se han encargado de él Uh Bueno, un montón de cosas Nos han dado Eso, eso Ríndete Haces bien Rindiéndote Vale, pues perfecto Salgamos de aquí Que esta zona es un poquitín Revesada Mira, pues nos vamos a Triet Ya que estamos ahí Vamos a aprovechar Ahora sí Perla de fresa Por acá Por acá Yo creo que todos están Un poquito necesitados Bueno, así podría valerme Yo creo Aunque me quedan dos Realmente Podría usarlas Aquí Y aquí Y aquí Por ejemplo Ahí En plan gastorron Ahora, vámonos Por cierto El mapa Si me haces el favor De sacarlo Que no sé dónde estamos Vale Volvemos a Triet Uh Uh Aunque ha sido un poco absurdo curarme Porque ahora en Triet Podría descansar Y curirme Y recuperar todo Pero bueno Ya está hecho Ahora ya está hecho Bueno Vamos a Triet Directamente Ahí Entramos Bienvenidos a Triet Y aquí Y aquí Muy bien Y aquí Tres Y aquí Y aquí anda que no llevaba trastos detrás el rey el rey vale pues perfecto si podemos llevar una esfera también en los compañeros pues mejorarán sus ataques y todo a ver como está el tema deberíamos de ir a hablar con este a ver que dice vale pues nos podemos ir a dormir ¿me dejas ir a dormir? pues tener que ir a otra habitación me imagino a ver no puedo entrar aquí esta es la habitación de Rick y Jenny no esta es la de Colette no, no quería entrar pero bueno vamos a darle una visita está roncando la tía ahí a tope ¿estás dormido? Lloyd ¿eh? estoy desculpa que el padre no podía evitar tu exilio eres tío no es tu culpa así que no tienes que preocuparte y además pues nada aire queda a Colette vamos a ver si nos deja hacer un sueñecito lo que no sé es ¿dónde? ¿dónde? aquí hay una puerta pero no pues no entiendo ¿dónde tengo que ir? ¿me dejas dormir? ¿en algún lado? no sé donde quieras donde te parezca vamos a ver pero ¿por qué no te dejas dormir? pero vamos a ver que no hay más habitaciones ah sí, sí hay una puerta sí, mira hay una puerta aquí detrás pero no creo que sea privada ¿para qué voy a ir si hay privada? y esta si no me equivoco pues es para salir a la calle ah, a la habitación de la profesora vale pues oye haberlo dicho yo pensaba que tenía una habitación propia profesora ¿tienes aún...? sí he estado organizando ¿y qué haces hasta esta hora? estaba fijando tu clave gracias pero no tienes que pasar va a ser un largo viaje después de todo no me importa ¿entonces estás diciendo que es ok para Genis y yo que llegue ¿no era tu intento desde el principio? pues claro yo quería ir con vosotros hombre vale perfecto a ver este está sovado totalmente bueno pues no me vas a dejar dormir ¿no? dejo que no ¿dónde tengo que ir? ¿dónde va este? pues nada parece que no vamos a dormir vamos a seguirlo a ver a dónde va yo esto he parado ¿dónde vas? Lloyd I'm sorry to have startled isn't the word for you best not stand behind I won't do you like animal no well no it seems to be quite comfortable he usually doesn't like strength I once had a pet long ago really Lloyd pues sí lo perfeccionaré pero con el tiempo así que tranquilito ¿eh? no te emociones ¿esta vez me dejas dormir? o tampoco vaya vaya perra que hemos cogido con el sueño ¿eh? que no hay manera de que pueda ir a la cama pues muy mal hombre entonces ¿qué hacemos? a ver ¿nos vamos de fiesta? o hay que hablar con esta señora me imagino que sí ah me dice que ya se han marchado y yo aquí bueno sí ya me ha recuperado bueno pues voy a guardar aquí la partida y siento que no vaya tan rápido el avance como a mí me gustaría porque todavía no le pillan todas las mecánicas a un juego como antaño sabía hacerlo pero bueno poco a poco iremos avanzando y un pelín más rápido conforme me vaya haciendo todos los controles ya todo y bueno chicos aquí está aquí el vídeo espero que os haya gustado ya sabéis si dais like compartís os comentáis os lo agradezco como siempre muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos hasta luego un saludo a todos un saludo a todos y nos vemos un saludo a todos